Me enseñaste a verle un lado más bonito a las cosas Pero cada que no estabas, lo arreglabas con rosas A veces te enojabas, no más porque sí Igual lo que ha pasado nos trajo hasta aquí Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, busca la arena y la sal Fuiste un cobarde que supo cambiar Porque el amor es incondicional Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular No pases de fallar, pasé por cada calle Y me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años, aunque pasen más Más nos enamoramos, a ti quiero ver Y aunque pasen los años, aunque pasen más Más te quiero, mi amor Más te quiero, bebé Más te quiero, bebé Más te dura el amor pa' ser perfecto Ay, bebé A veces el tiempo no te da locura Cuando te veo te como con el pensamiento Siento el amor justo en el borde de la locura Y si yo, de tus ojos me enredé ¿Cómo le voy a explicar a mi cama? Ay, si tú no estarás, me dijeras y hablarás Difícil de olvidar, como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Ay, me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y yo en cada vida te voy a buscar Como el mar, buscaré la sal Fui una cobarde que supo cambiar Porque el amor es difícil de olvidar Como un eclipse lunar En su versión natural, es algo espectacular Tantas veces te fallé, pasé por cada calle Ay, me tuve que perder, para encontrarme, bebé Y aunque pasen los años Aunque pasen más Más nos enamoramos Ay, te quiero ver Y aunque pasen los años Aunque pasen más Más te quiero a mi lado Ay, te quiero ver Ay, te quiero ver Ay, te quiero ver Quiero Una bachatita pa'l corazón Sofía Hey, yeah Superdami Superdami